Hola, mi nombre es Julio. Me gusta la marca conguitos porque es un clásico de los chocolates. Quiero ser embajador porque me gusta el nuevo enfoque que le está dando la marca. Y si fuese embajador cumpliría con las misiones de promoción propuestas y por supuesto me comería unos conguitos color después de mi concierto. Muchas gracias y un saludo.